¿Qué te podemos reprochar si en el Barça te adaptaste a una posición la cual no era la tuya? ¿Qué te podemos reprochar si siempre diste la cara y pusiste todo de tu esfuerzo en cada partido? Nunca dabas un balón por perdido, la luchabas hasta el final y no te rendías. Jamás bajaste los brazos y si te caías, te levantabas. Te levantabas como todo un guerrero, te levantabas como todo un luchador. Eres un claro ejemplo para nosotros, un claro ejemplo para la vida. Un claro ejemplo de que tenemos que lucharla hasta el final. Eres un enorme jugador. Que dio al Barça todo, pero todo de sí mismo. Con una entrega terrible y un profesionalismo increíble. No fuiste el más espectacular, no siempre fuiste titular, no fuiste el que acaparó todas las portadas. Pero lo que no podemos negar es que siempre te entregaste, defendías los colores con alma, vida y corazón. Pusiste coraje donde otros no se atrevían, un jugador sacrificado, un jugador que no conoció el miedo. Pero quedan muy pocos como tú. Diste más de siete años de entrega y sacrificio. Luchaste a muerte por estos colores. Contagiaste actitud en el vestuario y nos diste más de lo que esperábamos. A donde vayas, recuerda que aquí hiciste historia. En donde estés, seguirás siendo un grande. Gracias, Mascherano. Siempre serás el jefecito culé. Gracias, Mascherano. Gracias, Mascherano. Gracias.